estamos en el volcán en el volcán estamos tenemos que sacar ventaja por eso puse a dos delanteros a charly y gonzález de titular lópez a quiñones a luis quiñones y en la media cancha vivo con carioca que le dice que le dice fernandito de holand y otro día no ha hablado con fernandito porque ya ve que el operaron del cruzado recién regresando pero no no ha jugado mucho la verdad fernandito navarro está esta oportunidad de la hora de cambio en estos tigres en la una de estos no son los del zoológico estos se andan bien estos se andan bien estos se han cortado bien cota el único portero que no me gusta es del edificio señor laguna ojo 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 a salcedo a nuestro héroe perdió colombato acá bien bien mosquera y ahora te siguió que gol hizo te siguió el primero acá viene aquí a ti al empujo está 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 el visito luisito montes jugando claro claro puse el chapito por supuesto señor laguna sé que a los buenos hay que ponerlos claro claro la ojo ojo que acá viene billón gonzález no está tranquilo sácame ese lo tenemos del lado derecho abre el espacio guiñac guiñac no aparece hasta que mete gol señor laguna que se va por arriba de decir oiga cómo tirar la larga vengan a jugar no estoy tranquilo la presión pasa es que ahora me pusieron la televisión más lejos señor laguna y me cuesta más no la llevo tengo que hacer los ojos chiquitos oiga emperador qué pasó están muy tenso si es que necesito ganar la primera que llega me están distrayendo me están distrayendo de la fiera golazo señor laguna hasta el puma yigliote mete goles acá caramba ya no movían la huelna huel estaba clavadísimo mira los libres y locos mira que potente disparo y tres de los lindos goles qué lindo gol de 3-3 chetos del puma y igliote imagínense que imagínense del volcán emperador no se les acaba en la noche que se nos viene en la noche resolvemos aquí todavía cuenta la posición en la tabla que tanto te gusta claudio que es mucha ventaja digo yo pero bueno déjenlos jugar déjenlos jugar que gane el mejor y que haga más goles el premio el premio es que cierras en casa no no ese no es premio cuántos premios cuántos premios no 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 ese no es premio se ve en casa a los premios los premios cerrar no es ventaja cerrar en casa es igual ir de visitante porque son dos juegos el emperador quiere además quiere que le den un gol un gol extra el empate quiere un gol claro 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 el empate y un gol ojo con messiah no pasa nada con guiñaga hasta que mete gol bien dice ustedes están como el américa llorando que porque quitaron el gol de visitante no atacas no yo digo que es el que haga más goles que gane el que anote más goles que avance esperador el que anote más goles que avance señor están más preocupados en la carrera obligarlos a que jueguen a que no jueguen con el que no jueguen con el mar que no especulen a tu espalda emperador pero entonces a ver qué premio le das a la que quedó de líder nada que pase por su medalla el américa cierre en casa cierre en casa y ya en la chapa a poco en la champions al que termina el primero en el grupo claro faul claro faul es un premio más corto muy cortito ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno ya siga usted siga platicando que nosotros jugamos acá 1-0 del Puma Gigliotti señor Laguna mi cuenta pedí claro nos metió gol no no puede ser ¿cómo que hasta Gigliotti emperador más respeto hombre el Puma campeón de la sudamericana hombre responde siempre venga señor Laguna venga vea acá está Navarrito désele Navarrito the beautiful game Colombato Montes chapó qué bien Wichow de aquel lado quien la tiene otra vez désele Navarro Navarro viene Fernando sigue Fernando pero va perdiendo en casa ya sabes cómo me los dejó el Tuca un poquito ahí medio lentos todos atrás juega Tigliotti señor Laguna no para nada el Tuca era el camión no para nada el 4-4-2 está muy marcadito emperador mire 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 qué bien Wichow golazo gol del día gol del día qué pasó señor Laguna quién lo metió qué golazo en el Bernabéu qué golazo del chat no señor Laguna orejas y rabo fútbol champán fútbol champán no es que están todos atrás señor Laguna así van a quedar y fue el chapito mariano orejas y rabo mira como los jueces de la plaza claro qué piensa de Nahuel no ha salido salió muy tarde no pulpo le moviste tarde emperador bueno hay tiempo hay tiempo hay tiempo hay tiempo hay tiempo buen cabezazo defensivo de Tecillo nada 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 y ahora venga Navarrito vamos Navarrito aquí viene Fernando sigue Navarro sigue Navarro van 3 contra 3 4 el centro cabezazo Navarrito fue del Chacafú vamos vamos el Chacafú y ahora Carioca por qué no avanzó pizarro en esa es que aquí le estoy apretando para que avance más rápido cuidado 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 me están agrandando Cota dale Cota 20 del segundo tiempo otra vez Carioca ya emperador pues así parece que mañana lo que no sabes es que es estrategia el 2-0 es más engañoso claro vamos a ir allá el emperador ya no regrese el emperador después de esta no primero primero unas nalgadas al Junior y después me aventó ahora sí que al ruedo al ruedo claro me dijo ya estás listo es fácil es fácil y viendo a Mariano y a Rodo por eso me animé el pulpo no puedo decir nada el pulpo viene Mena viene Mena 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 dale una vamos una patada por lo menos no pierdas la cabeza no pierdas la cabeza tienes el de vuelta epa el Chacafú Quiñones se está acabando el partido en penitas es un gol rápido acota 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 dase la cota eso así va a acabar el de ida 2-0 León no creo ahí sí va 2-0 no 3-0 no 3-0 señor Laguna mira Reyes mira Reyes Gigliote no dásela más abajo es un chocolate pero ahora antes de salir a la cancha los dos muy lentos ojo oiga no puede este Tigre es que mal juega otra vez otra vez Sanagüel tócasela levántasela Mariano levántasela pero bueno viene acá otra vez es que ya le hice así uno alta se está acabando el partido recta final Gigliote ya está Gigliote vaselina vaselina se agrandó se agrandó se agrandó Mariano se agrandó y acá viene otra vez Fútbol Champagne Fútbol Champagne no no está nervioso señor Laguna está nervioso sí porque debe llegar rápido sí la verdad que sí la verdad que sí Mena baja ayudar la tiene Montes de aquel lado quién de aquel lado quién qué buena pelota para Menese Menese buen cabezazo ah Nahuel vamos aquí estamos uy qué bien penal se acabó tan rápido se acabó no así se ve cuando nada más la correteas emperador así se ve cuando nada más la correteas se pasa rápido te enojado Bigón te enojado Bigón bueno pues no Bigón el Chapito el Chapito el MVP qué golazo el Chapito un punto de nueve ya recuperó Montes ¿no? ¿o qué? su nivel o no? claro emperador no viste el gol no viste cómo la prendió de bolea hombre bueno emperador primera primera experiencia ¿qué te pareció? ¿qué te faltó? pues mira les competí ¿no? llevan años jugando y no no dan una apenas y me ganaron en ardido ¿sabes qué vamos a hacer? emperador querido Claudio para la próxima te traemos al rodo ¿sabes qué? emperador yo creo ya me cepillaron yo creo que debes de cambiar yo creo que debes de cambiar de director deportivo emperador porque el que el que está manejando el equipo hoy tu director deportivo la vaca no tenía ni idea tu director deportivo hizo contra regresó a Torres a Pumas no hizo cualquier cosa emperador yo por más tu director deportivo nada nada les consigue la logística más complicada emperador pero bueno buena primera experiencia emperador gracias gracias la pasé bien